Un ufólogo ha estudiado cientos de casos de comunicación entre terrícolas y extraterrestres. Decenas de ellos terminaron en nacimientos de híbridos. Hoy tocaremos un tema bastante delicado de la categoría de la ufología. Recientemente el especialista austríaco en ovnis Josef Balanovich completó su trabajo con una gran cantidad de información y documentos que informan de casos de contacto sexual con extraterrestres. Estos contactos se registran desde los años 50 del siglo pasado. Hasta la fecha su número ha llegado a casi 300. En la mayoría de los casos fueron encuentros fugaces aunque algunos contactos se convirtieron en algo más. Es importante señalar que el 90% de estos informes describieron a los extraterrestres como seres inteligentes de apariencia humana. De cabello rubio, ojos grandes, con pequeñas pretuberancias en la frente. Otro detalle que aparece en una gran cantidad de incidentes es que todos llegaron a la tierra desde el planeta Venus. En 6 casos nacieron hijos de esta relación. Es cierto que aquí vale la pena señalar que solo se tienen en cuenta aquellos encuentros que tuvieron lugar con mujeres terrenales. Por supuesto, no sabremos cuántos híbridos más nacieron de mujeres venusianas. De 1951 a 1974 se recibió información de todo el mundo sobre relaciones con mujeres y hombres supuestamente de Venus. Realmente eran diferentes de la gente común, su apariencia, gestos, expresiones faciales, habla, todo era de alguna manera sobrenatural. Josep Balanovich descubrió que de toda la gama de mensajes de este tipo, solo en dos casos el contacto se llevó a cabo sin el consentimiento de la persona. Esto sucedió en 1993 en Japón y en el 2014 en Australia. En ambos incidentes las víctimas fueron hombres, que contactaron a la policía con una denuncia sobre las mujeres venusianas. En otros incidentes se observó deseo mutuo. El ufólogo prestó especial atención al hecho de que los niños nacieran a partir de contactos. Además, el periodo de gestación de las mujeres era más largo que durante un embarazo normal, era hasta 13 meses. La historia más famosa ocurrió en 1964, cuando una mujer de Inglaterra dio a luz a gemelos después de tener una relación con un hombre de Venus. Casi inmediatamente después de ser dada de alta del hospital, el padre de los niños visitó a la feliz madre, eligió para ellos los nombres de Ailang y Acón, y dijo que pronto se vería obligado a quitárselos para presentárselos al consejo. Pero el hombre también prometió traerlos periódicamente a la tierra para reunirse con su madre. Los vecinos de la mujer llamada Elizabeth aseguraron que un objeto esférico parecido a un huevo de oro metálico voló hacia el patio de la mujer y de él salieron personas altas, rubias y de pelo largo. Josep Balanovich descubrió que en casos de tales conexiones, a los seres de Venus se les prohibía hablar de ellas a otros. Si se rompía la palabra se les había dicho que nunca regresarían. Esto sucedió con Elizabeth. Después de la separación de sus hijos, decidió contarle todo a su ya anciana madre. Era muy difícil mantener esa información en secreto. Desde entonces no ha visto ni al hombre venusiano ni a sus hijos Ailang ni a Acón. Cuando la mujer se dio cuenta de que había cometido un error, se desesperó y trató de quitarse la vida, pero se salvó. Fue entonces cuando el público conoció los motivos de este comportamiento. Desde el punto de vista de la lógica humana y terrenal, es muy difícil explicar tales encuentros. ¿Con qué propósito hacen esto los venusianos? Si necesitaran mujeres terrenales para procrear, entonces obviamente los actos ocurrirían con más frecuencia. En todos los casos de relaciones con hombres venusianos, las mujeres terrenales después del parto se veían obligadas a entregar al niño para la aprobación del consejo. Las últimas reuniones de este tipo tuvieron lugar en India, Japón, Australia y Sudáfrica, entre el año 2017 y 2022. Los escépticos y representantes de la ciencia niegan la posibilidad de que exista vida en Venus, al menos civilizaciones. Pero, ¿cuánto se puede confiar en las personas que creen que los templos indios y las pirámides egipcias se construyeron con cinceles y martillos, que los humanos en general descienden de los simios y que los astronautas estadounidenses saltaban felizmente sobre la superficie lunar? Muchos opinan no se puede confiar en semejante contingente de personas y aseguran que es mejor creer en la existencia de ciudades subterráneas y de civilizaciones desarrolladas en los confines del universo. Gracias por ver el video.